Lo siento mi amor, la vida es así, debemos cortar nuestra relación No comprenderás lo que decidí, pero ya no tengo otra solución ¡Existe en mi vida otro gran amor! Debo sincerarme, no puedo mentir Es comprometida esta situación Por eso no quiero hacerte sufrir Dios quiera que un día puedas entender